Me llamo Abigail Rodríguez y mi compañero se llama Kevin Frey, vamos a cantar Buenos Amigos. La que me roba manos llenas el corazón, no sé si yo sea indiferente a lo que sientas, si yo pudiera amarte así, yo te amaría, pero el amor no se improvisa, nace de pronto así sin más. No es una cosa de poder aquí o allá, si el sentimiento fuera igual y en ti y en mí, nuestro amor sería de gloria y exorcismo, pero el querer y amar no es lo mismo, siempre es más grande el amor que el cariño, y aunque tengamos tantas cosas en común, puede ser que falle yo o falles tú, si el sentimiento que nos une no es el mismo, sigamos siendo mejor, buenos amigos, buenos amigos, sigamos siendo mejor, buenos amigos. ¡Gracias!